Hola, bienvenidos a un nuevo video en el canal Petalo Beauty en esta ocasión voy a comparar perfumes de catálogo que se parecen a perfumes de diseñador son dupe, son parecidos, son inspiraciones eso te lo voy a ir comentando la verdad que me encontré con bastantes sorpresas hay comparaciones bastante interesantes ya que tengo los dos, tengo el de catálogo y tengo el de diseñador para ir comparándolos, así que quédate a ver la primera comparación que voy a hacer va a ser de estos dos perfumitos de acá por este lado tenemos Good Girl de Carolina Herrera que es un perfume bastante famosito y aquí tengo Mítica Alixir de Leve la verdad que yo primero tuve este ya yo conocía bastante bien este aroma y cuando fui a probar este me sorprendió lo parecido que son los dos tienen un buquete de flores blancas en su corazón y un fondo bastante dulce por este lado tenemos que en el corazón tiene jazmín, tiene flor azar de naranjo tiene rosa y otras flores blancas este también tiene jazmín, flor azar de naranjo rosa y otras flores blancas eso se asemeja bastante a la parte floral que tiene floral blanca y en el fondo la parte dulce por ejemplo de Mítica Alixir es la miel de oro acompañado de almizcle, cedro y ámbar acá también tiene almizcle, cedro y ámbar en su fondo pero las notas dulces serían el abatonca, el cacao, el praliné la vainilla, el fondo es más dulce tendría que decir que en su secado lo que se diferencia es que Good Girl se hace más dulce más esa parte del cacao, de la vainilla se nota bastante bien la parte gourmand que tiene la parte dulcecita este en su secado también tiene la parte dulce de la miel de oro pero este es más dulce ambos duran un montón este me dura como unas 7 horas más o menos y es súper bueno sabiendo que es un perfume de catálogo y este me dura un montón como 10, 12 horas y queda en ropa un montón de días así que esta comparativa me parece bastante interesante sorprende lo parecido que son yo diría que este se parece en un 85% a Good Girl sí, ambos son elegantes y este tiene un toque un poquito más sexy por el secado más dulce que tiene la segunda comparativa que voy a hacer va a ser del perfume Tresor de Lancome y el Liaison de Lebel y son perfumes que uff, se parecen un montón ambos son súper elegantes súper vestidores para una mujer madura por su parte el perfume Tresor de Lancome tiene en su salida un durazno que es lo que más destaca acompañado de otras frutitas y un toque de bergamota y sorprendentemente Liaison igual destaca el durazno en su salida acompañado con otras frutas y el toque de bergamota así que en su salida un montón se parecen en el corazón acá destaca un iris tiene otras flores también pero acá destaca el iris un iris bastante elegante bastante empolvadito muy sofisticado acá también destaca el iris un montón súper elegante empolvadito y el fondo acá se diferencian un poquito pero un poquito nada más acá en su fondo se repite la nota de durazno con damasco almizcle sándalo y ámbar este también en su fondo tiene almizcle sándalo y ámbar pero en vez de repetirse la nota de durazno y de damasco acá tiene una vainilla que es la única diferencia que tiene la verdad que oliéndolo porque bueno yo todos antes de hacer el video los coloqué acá este liaison se parecen en un 90% sí la verdad que se parecen bastante así que si te gusta este acá tienes una opción más económica se parecen un montón este perfume lo tenía mi mamá cuando yo era chica me acuerdo y le gustaba bastante tenía su perfume tresor y yo le regalé este liaison y se acordó de inmediato de este dijo oye tenía un perfume igualito el tresor se parecen un montón la tercera comparativa que voy a hacer va a ser de este perfume yudésica comparado con Zika One de Calvin Klein no lo tengo en este momento pero si le he olido a las perfumerías y uff que se parecen un montón yo diría que era un 85% ambos son o de toalette son unisex y son fresquitos ideales como para verano como para ir a hacer ejercicio deporte te echas esto y es fresquísimo y son para hombres y para mujeres Yu tiene una salida muy fresca de bergamota mandarina toronja Zika One también tiene bergamota mandarina toronja pero acompañada con limoncito cardamomo este también tiene cardamomo que es aparte herbal fresca algo mentoladita masculina acompañado de un jazmín en su corazón Zika One también tiene jazmín tiene otras flores como muguet rosa nuez moscada fresia y este en su fondo tiene sándalo tiene un fondo almizclado con maderas con ámbar Zika One también es almizclado y tiene notas maderosas también con ámbar con sándalo así que se parecen en un 85% ambos son fresquitos unisex así que si te gusta Zika One de Calvin Klein te va a gustar Yu de Zika una opción más económica otra comparación que voy a hacer es de la Nuitresor de Lancome y Luna Absoluta de Natura estos dos perfumitos son dulcecitos y los frascos miren se parecen los colores o no yo amo el frasco de la Nuitresor de Lancome bueno tienen frutos rojos por su lado Luna Absoluta tiene frambuesa este de acá tiene fresa ambos comparten la nota de orquídea de vainilla que es una flor endulzadita esta por su parte se acompaña de rosa negra de fresa de maracuyá y esta orquídea de vainilla se acompaña de violeta y jazmín en su fondo ambos son bastante dulcecitas este tiene notas dulces con patchouli con almizcler cachmir y cedro este también tiene notas dulces como el praliné el caramelo enelichi vainilla tiene bastantes notas incienso tiene un toque de café regaliz cumarina papiro egipto la gran diferencia es que esta dura un montón es más intensa más profunda es exquisita tiene un lado bien sensual luna absoluta en cambio se queda en lo dulce no es tan profundo como este y se va más rápido este igual es eau de toilette y este es eau de parfum este me dura un poquito nada más unas 3-4 horas y este me dura un montón casi todo el día esa es la diferencia más abismal que yo noto y se parecen como en un 70% más o menos o sea que si hueles una o hueles la otra te vas a dar cuenta que si se parecen tienen una similitud una te recuerda a la otra pero como te digo esta es más intensa más profunda dura mucho más y esta es dulcecita pero se va muy rápido otro perfume que voy a comparar va a ser a la vie belle la vida es bella de lancome tengo dos perfumitos acá de catálogo para comparar voy a partir con luna intenso de natura porque encuentro que en su salida se parece bastante a la vida es bella sobre todo por la parte de patchouli ese patchouli estendoso que sale en conjunto con notas dulces y bueno en su salida ambos tienen grosillas negras con pera entonces por esa parte se parecen mucho mucho en su corazón ambas tienen jazmín flor azar de naranjo y acá se diferencia un poquito porque esa jazmín flor azar de naranjo se acompaña de otras notas por ejemplo la vida es bella se acompaña de iris y luna intenso se acompaña de violeta de mujer de rosa en su fondo ambos tienen un patchouli que se notan de un comienzo luna intenso por su parte el patchouli se acompaña de vainilla la vida es bella igual el patchouli se acompaña de vainilla pero en caso de luna intenso está acompañado también por cedro sándalo y almizcle y este el patchouli con la vainilla está acompañado de notas más dulces aún como el praliné y la batonca se parecen yo diría que sí sobre todo en su secado porque este tiene este lado de patchouli endulzado y este también ya en cuanto diría que se parecen en un 70% ya porque no es igual igual pero me la recuerda luna absoluta me recuerda perdón luna intenso me recuerda bastante a la vida es bella ahora otro perfumito que también quiero traer es uno que yo escuché un montón que era de la vida es bella o que se parecía bastante y es impredecible for woman en verdad yo los olí acá acá tengo la vida es bella acá tengo impredecible acá y la verdad que yo diría que no se parecen no, no se parecen a ver impredecible es dulce es girly es femenino quizás recuerde la parte dulce de la vida es bella pero esta no tiene patchouli tiene en su salida vallas rojas que es lo que más destaca tiene fresia japón jazmín y un fondo de vainilla caramelo y sándalo ya y este como que nada que ver las notas la verdad que yo diría que no se parece pero te puede recordar la parte dulce de la vida es bella si te puede recordar en un 40% yo diría pero no tiene ese patchouli bastante característico de la vida es bella la última comparación que voy a hacer va a ser entre este perfume black opium de YSL y el iría secreto de natura en que se asemejan estas fragancias es que ambas tienen una nota de café que se percibe bastante bien pero tienen sus diferencias ya porque el café se acompaña de otras notas por ejemplo black opium se acompaña el café de almendra de vainilla la verdad que en su salida yo la siento como una trufa chocolatosa con café entonces tiene unos acordes avenillados de café y dulce en cambio en el iría secreto el café se acompaña por uva por ciruela y esa parte frutal se nota bastante bien si se nota bastante bien y también se acompaña de abatonca notas dulces así que si se parecen yo diría que en un 60% por esa nota de café que es bastante característica en las dos bueno y este fue mi video de comparativa de perfumes de catálogo que se parecen a algunos perfumes de diseñador traté de buscar las notas de percibirlos bien y le di un porcentaje más o menos de cuántos se parecen espero que te haya gustado que te haya sido útil si fue así dale un like a este video no olvides suscribirte si ves mi video y todavía no lo haces porque me ayudas mucho coméntame si quieres más videos de este tipo y nos vemos en un siguiente video chao chao chao